Con su particular y gigante guitarra en el exterior, además de su fascinante decoración, el Roganfeller se ha convertido en algo así como un santuario para los amantes del rock, que están de paso o viven en la ciudad de Rosario, Argentina. A todo esto se suma su deliciosa gastronomía y cientos de objetos que nos recuerdan los mejores momentos de la historia del rock. Le invitamos a conocerlo. Con más de mil metros cuadrados y una capacidad para 400 personas, Roganfellers es un verdadero ícono de la localidad de Rosario, Argentina. Este megaproyecto se encuentra emplazado en una parte histórica, dentro de un estacionamiento de un concurrido centro comercial, por lo que la afluencia de cientos de visitantes es inevitable. El lugar ofrece diferentes microespacios, así los han bautizado, y en cada uno se integra el sonido, la ambientación y la experiencia culinaria. Roganfellers de Alto de Rosario es la segunda sucursal de la ciudad, pero la primera con estas dimensiones. Aquí se respira rock en cada espacio y por supuesto se ha mantenido la clásica decoración, que es uno de los principales atractivos. Cada elemento ha sido muy bien trabajado. Hay gente que entra pensando que son originales, los chicos piensan que son originales, son réplicas, copiadas de réplicas, realizadas por artesanos locales, artesanos de Córdoba, de acá de Rosario, y bueno, la verdad que es un trabajo minucioso y de mucho tiempo, muchos detalles. Después cuando vean las vitrinas, las memorabilias que les llamamos nosotros, van a ver, es muy similar a la original. En el nuevo Roganfellers, inaugurado hace pocos meses, todos los espacios tienen vida propia y es muy fácil y cómodo circular por sus diferentes pasillos. Las paredes están revestidas con una serie de pantallas y vitrales, con rostros, instrumentos y accesorios de los grandes ídolos del rock. Cada uno cuenta con su propia iluminación para resaltar los detalles. Las barras, como pueden observar, son a lo grande, llenas de ambiente y mucha, mucha clientela. Y en los diferentes rincones del restaurante se han dispuesto espacios exclusivos para aquellos grandes de la música que jamás dejarán de hacer historia. Nosotros tenemos un cubix de vidrio donde están los instrumentos y la réplica de la indumentaria que decíamos hoy, en el cual hay un LED adentro que tiene audio personal. O sea, en este estamos en el de Beatles y acá vas a escuchar discografía de Beatles. Y así con todos, Michael Jackson, David Bowie, Madonna, Queen. Al ingresar, lo primero que uno encuentra es precisamente la recordada capa y la corona de Freddie Mercury. Esta vitrina honra al rey del rock, exhibiendo el clásico terno blanco con dorado, su guitarra acústica y, por supuesto, sus videos. Madonna también tiene su espacio especial y algunas réplicas de sus diseños, que son su sello característico, están aquí. Y como en este gran restaurante solo están los grandes, no podía faltar Michael Jackson. La indumentaria y cada elemento que usó en el video de Thriller y el tradicional traje negro con plateado son parte de esta exhibición. Es un restaurante americano. Hay mucho de rebozados, hay mucho de comida en panes caseros, en panes árabes, hay mucho de coctelería, hay muy buena barra, hay muy buena bebida, hay muy buenos bartenders. También cocinamos todo lo que es carne, se cocina al grill, a la leña, o sea que tenés un sabor extra, hay mucho de barbacoa. Y está muy lindo, hay mucha variedad para comer, también hay variedad en la gente que viene, vienen familias, distintas edades, es una buena opción. En tecnología todo es de última generación. Las imágenes y el sonido son espectaculares, así lo dice la gente. Rock and Fellers cuenta con un sistema fonoabsorbente, que genera una acústica muy apropiada. Todo lo que escuchás lo estás viendo en las pantallas. Pasamos todo lo que es rock clásico, rock alternativo, y también toda la parte nueva de la música, o sea, hacemos un poco variado. Mientras la gente pensaba que era difícil superar al primer Rock and Fellers que hubo en la ciudad de Rosario, este rompió todos los esquemas desde el momento de su inauguración, y las razones saltan a la vista. Su estilo solo puede compararse con los mejores restaurantes de las grandes capitales del mundo, donde todo se junta para hacer de cada visita una experiencia inolvidable. ¡Suscríbete al canal!